Nadia. Muchísimas gracias. Nos venimos hasta el Centro Cultural de España, que está de aniversario. Y ya voy a recibir, voy a saludar a Sebastián Anciolini. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. ¿Qué tal Nadia? Bienvenida. Un gusto recibirles. Y también ahora, en estos minutos, mientras esperábamos para salir al móvil, reflexionaba que también es parte de su cumpleaños. Desayunos y toda la gente de la tele que también nos acompaña y que nos ayuda también a llegar y acercar un poco las propuestas al público. Así que también estamos de celebración. Bueno, contanos, ¿cuáles son las actividades en el marco de este festejo de los 20 años? Bueno, mañana es el cumple, mañana celebramos los 20 años y las actividades van desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas con una gran variedad de propuestas que serán en todo el espacio del Centro Cultural. De hecho, empezamos a las 11 con propuestas de lectura que tienen que ver qué va a hacer la Mediateca, con un colectivo mías de papel, con una narradora, Niri Collazo. Luego también vamos a presentar un espacio nuevo que tiene el Centro Cultural, el espacio Collab, que está destinado a la logoteca, al co-work, al juego. Vamos a presentar un juego de mesa, es una de las grandes sorpresas, el juego de los 20 años del CCE. También estaremos acá en la azotea, a partir de la 1 tendremos Flamenco, vamos a tener al grupo Naranja y Olivo, después estará Florencia Núñez, tendremos a Larcaza Teatro, a Majo Hernández y su banda, a Elia Almic, a Mil Longas Extremas, DJ, en fin, un montón de propuestas para todas las edades que van desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y como siempre, con entrada libre y gratuita. Bueno, viene eso remarcando que la entrada es gratuita. La verdad que te felicito por este espacio en el que estamos nosotros, la azotea, que han hecho un espacio precioso y que también acá van a ser parte de las actividades, aunque tuvieron que prever el tema del clima también. Sí, bueno, este es un trabajo en equipo, tenemos a un montón de voluntarios y técnicos que conservan este lugar, que ostentamos el título de ser la primer huerta urbana de la ciudad, esta huerta es data del 2016, y bueno, es un privilegio, un oasis en el medio de la ciudad, que nos encanta que también la gente viene a leer, a tomarse un cafecito, hace poco una chica se puso a hacer yoga, es un espacio que la gente se apropia y que obviamente también va a ser parte de estos festejos, como bien decías, y nada, animamos a todos a que puedan venir, toda la programación que es muy extensa está en la página web del Centro, www.bsc.org.uy y en nuestras redes sociales, y bueno, queremos que sea una fiesta, una fiesta de cumpleaños. Bueno, seguramente que así va a ser la fiesta de cumpleaños, y ya de paso te pregunto, más allá de todas estas actividades que hacen en el marco del festejo, siempre están buscando cosas para innovar y generar actividades todo el tiempo, o sea que no sé si querés contar alguna otra cosa que se venga antes del fin de año. Sí, bueno, mirá, me viene genial el pie porque vamos a lanzar tres grandes convocatorias, que es Pimentón, Azafrán, y también una de Ecofeminismos, están vinculadas a exposiciones, a curaduría, y a nuevas miradas de construir el arte contemporáneo, y también una de las grandes sorpresas que el público se va a llevar mañana, en esta misma línea, es la intervención de la fachada, esta innovación que tú mencionabas, desde el 2003, el Centro Cultural ha intervenido año tras año, las fachadas, y mañana el público va a poder ver la nueva propuesta que es de Federico Lago Marcino, se llama Pronóstico, así que también va a ser otra de las grandes novedades. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, que sea un éxito el festejo mañana. Bueno, gracias Nadia, gracias a todos los desayunos, e invitamos a todas y todas a que puedan ser parte. Gracias. Bueno, nosotros volvemos con ustedes y volvemos con otro móvil en un ratito. Gracias Nadia. Gracias Nadia, beso grande. Ay, ¿está bien esto? Les he dicho que no se lo hagan en un ratito, les he dicho que no se lo hagan en un ratito.